El presidente de la República analiza la evolución de la pandemia junto a las autoridades de la salud después de registrarse el récord de 45 fallecidos diarios con diagnósticos de COVID-19. Falleció otro adulto mayor en el residencial de Fraiventos que presenta un brote de coronavirus, por lo que la cifra de decesos en el centro asciende a 16. Cerro Largo y Peñarol inician esta noche su camino en Copa Sudamericana. El encuentro será a las 21.30 en el Parque Viera. Sean ustedes muy bienvenidos a esta primera edición de la Red Informativa. Les proponemos iniciar el desarrollo de lo más destacado a esta hora. El presidente de la República se reúne en Torre Ejecutiva junto a las autoridades de la salud para analizar la marcha de la epidemia aquí en nuestro país. De este encuentro participan el ministro de Salud Pública, el subsecretario y también el presidente de ACE, Leonardo Cipriani. Hace algunos minutos nada más, Leonardo Cipriani dijo a la prensa que esta reunión es fundamentalmente evaluatoria de la situación que vive el país. El jerarca de ACE reivindicó la creación de nuevas plazas en los centros de terapia intensiva, nuevas unidades de CTI. Dijo además que se aplicaron más del 80% de las recomendaciones realizadas por el grupo científico asesor del gobierno y adelantó que cualquier medida que el gobierno pueda tomar tendrá consecuencias sobre la economía. Los uruguayos tienen que comer, decía Leonardo Cipriani, en relación al encuentro que mantuvo hasta hace algunos segundos nada más con el presidente de la república que, como decíamos, continúa reunido con las principales autoridades de la salud. Este encuentro se registra luego de haberse alcanzado un nuevo récord de fallecimientos con diagnóstico de coronavirus aquí en nuestro país. Según el reporte del SINAE, este lunes fallecieron 45 personas. También se detectaron más de 2.200 casos nuevos y hay 404 personas internadas en CTI. 4 fallecidos en Artigas, 2 en Canelones, 3 en Cerro Largo, 1 en Colonia, 1 en Durazno, 2 en Maldonado, 22 fallecidos en Montevideo, 1 en Paisandú, 1 en Río Negro, 3 en Rivera, 1 en Rocha, 1 en San José, 2 en Soriano y 1 en el departamento de 33. Les reiteramos, 45 fallecidos con diagnóstico de COVID-19. Sí, son 1.146 las personas fallecidas asociadas a la enfermedad desde el comienzo de la pandemia. El dato también llamativo del día de ayer, uno podría decir positivo. Lo que pasa es que, como todos estos días viene pasando, en la aclaración del informe del SINAE, aparecen muchos casos que no se reportaron en tiempo y forma por parte de los laboratorios. La realidad es que ayer aparece el número de 10.912 análisis procesado, lo cual es una cifra bastante menor de la que venían apareciendo días anteriores. Sí, veníamos con 14.000 aproximadamente. Exactamente. Pero también es verdad que, por primera vez en mucho tiempo, yo no he repasado, pero estoy seguro que van unas cuantas semanas, los casos positivos nuevos que se informó ayer son 647. Habrá que ver cuántos aparecen reportados por fuera de fecha de los laboratorios. Claro, tenemos 1.562 reportados fuera de fecha por parte de los laboratorios. Ayer, de días anteriores. Exactamente. Hay que ver hoy, de días anteriores, incluyendo la jornada de ayer. Pero lo cierto es que, bueno, estos 647 casos es una baja muy pronunciada con relación a la cantidad de casos positivos que veníamos teniendo todos los días. De esos 647, 230 son de Montevideo, 77 de Canelones, 54 de Paisandú, 45 de Colonia, 41 de San José, 38 de Salto, 35 de Maldonado y Rivera, 26 en Soriano, 12 en Durazno y también en La Valleja, 10 en Flores, 9 en Artigas, 6 en Río Negro y en Rocha, 5 en 33, 4 en Florí y 2 en Cuarimbos. Insisto, para como veníamos con 2.000 y pico de casos por día, que apareciera esa cifra de 647. Llamó la atención, ¿no? Sí, sí, llamó la atención. Actualmente hay 24.770 personas cursando en la enfermedad y la cifra de CTI no para de aumentar. Estamos en 404 personas en CTI. Nos vamos a ir ahora al departamento de Río Negro, donde falleció otro adulto mayor en el residencial de Frayventos que presenta, como ustedes saben, un brote de coronavirus. Se trata en este caso de la víctima número 16. En las últimas horas se detectaron además 16 casos positivos para COVID-19 y ya son 20 los pacientes de esta institución que están cursando la enfermedad. Fiscalía ya inició la investigación de oficio para tratar de conocer qué fue lo que sucedió en ese residencial. Un hecho de tal notoriedad, la Fiscalía lo que ha hecho es comenzar una investigación. Aclaramos, no tenemos constancia de ninguna irregularidad aún. Lo que vamos a hacer es pedir informes a las autoridades competentes. No puedo abundar en detalles porque forma parte de una investigación, ¿verdad? Y después se verá si hay elementos de algo o no. Es una situación muy delicada en la que atravesamos de enfermedades. No se está aún llegando a ninguna conclusión. Queda claro eso, ¿verdad? Es una investigación de oficio. Es una investigación de oficio para ver ante un hecho, como dijimos, en el que llamó la atención. Pero a la vez se necesitan informes técnicos y demás. Lo que queremos es saber un poco más, también para que los familiares sepan un poco más. ¿Esto es una iniciativa, digamos, del equipo de fiscales de Río Negro, o a instancia de la repercusión a nivel nacional y del interés también que despertó en todo el país? No, en realidad cuando nos enteramos de que había este número de fallecidos y también había repercusión, quisimos, como hay otras investigaciones, ¿verdad? Cuando hay casos de magnitud donde fiscalía comienza su trabajo. Esto, reitero, es en el marco totalmente provisorio y preliminar. Vamos a hacer las averiguaciones que correspondan. El ministro de Salud Pública, quien también visitó Fray Ventos en estas últimas horas con motivo de estos fallecimientos en el residencial, ordenó una auditoría para conocer detalles de lo sucedido. De todos modos, Daniel Salinas afirmó que a los pacientes no les faltó asistencia. La verdad que todos los pacientes han recibido una atención oportuna y una atención continua durante todo el tiempo. No les ha faltado la atención. Nosotros vinimos en el día de hoy con el presidente de ACET para coordinar algunas acciones adicionales porque sabemos además que la doctora que está atendiendo a estos pacientes también hay que considerar una paciente porque es una doctora que creo que no cometo ninguna incidencia en decir que es una paciente más. Y ha tenido esa cosa que tienen los médicos a veces de inmolarse y de quedarse en el barco hasta el final y está allí, está allí dentro del residencial. Pero bueno, nosotros... ¿Eso no constituye la administración, el protocolo y en este caso? Bueno, precisamente considerar una paciente desde el momento que se consideró porque antes fue negativa la doctora desde el momento que fue positiva que quede con los positivos y es algo que se ha determinado con la asesoría del ministerio y quede aislada junto con los pacientes COVID positivos porque ustedes saben que cualquier traslado que usted haga conlleva un riesgo. Entonces hay que sopesar los beneficios de un traslado versus el riesgo. De hecho, ustedes conocen el Fray Ventos y es una calle la que separa el residencial del hospital. Es decir, que no hay un tema de no asistencia sino al revés. Se transformó el residencial en un centro de asistencia COVID con todos los medios necesarios con oxígeno, con corticoides, con heparina, con todo lo que fuera necesario para dar asistencia. El intendente de Río Negro afirmó que lo sucedido en esta residencial de Fray Ventos fue una tragedia y reconoció la tarea que llevan adelante los trabajadores de la salud. Lo único que tengo para decir como intendente departamental es la valoración más grande para todos los trabajadores de la salud. Desde el director departamental hasta el último funcionario de todas las policlínicas y hospitales que tenemos en el departamento de las autoridades. Todos nosotros los hemos visto cómo trabajaron, cómo siguen trabajando a pesar de esta circunstancia que nos pasa que también le duelen enormemente a las autoridades, enormemente. Pero nadie baja los brazos y seguimos adelante. El próximo sábado comenzará la vacunación del grupo de 71, 79 años con las dosis de Pfizer. Hay 145 mil personas que están preagendadas en esta franja etaria y comenzarán a recibir las notificaciones en las próximas horas. Se prevé que el próximo sábado se puedan inocular unas 13 mil personas. Esta semana las personas mayores de 70 años, de 71 a 79, comenzarán a recibir la confirmación del día y la hora en la que podrán vacunarse con las dosis de Pfizer. A partir del próximo sábado, informó el observador y confirmó Telemundo con fuentes del Ministerio de Salud Pública. Las primeras 13 mil dosis de Pfizer se administrarán este sábado. Son 145 mil las personas de esa franja de edad que están preagendadas esperando la confirmación de la vacunación. Para poder inocular a esta población considerada prioritaria, se pospuso en algunos casos la segunda dosis de Pfizer. Se aplazará entre 10 y 12 días, según definió la Comisión Nacional Asesora de Vacunación. Hasta ahora llegaron tres cargamentos con 50 mil vacunas cada uno. Este miércoles se sumará otro. Y a partir de la semana próxima, las entregas aumentarán a 80 mil 730 dosis, según anunció el secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, el 25 de marzo en su cuenta de Twitter. El coordinador del grupo Asesor Científico Honorario afirmó que la reducción de la movilidad alcanzada con las últimas medidas no será suficiente para revertir la ola de contagios aquí en nuestro país. Rafael Rady pidió extremar los cuidados personales y afirmó que el gobierno tiene aún una batería de medidas que puede adoptar. Es un mes muy difícil por delante y que ahora nos tenemos que concentrar en eso. Eso básicamente tiene dos ejes. Más minimizar los contactos en abril y al minimizar los contactos tiene el componente personal y el componente de lo que el Estado pueda instaurar y maximizar el plan de vacunación. Entonces, disminuyendo mucho los contactos y aumentando mucho la velocidad del plan de vacunación, eso da un escenario de mayo que tendría que ser significativamente mejor que el de abril. No estamos tan lejos. Por eso, plantee, salió espontáneamente, blindemos abril, pero tenemos que hacerlo, porque de lo contrario, la vacunación, y esto se ha visto en muchos países, no le gana a la propagación viral. Ahora, mirando la pantalla, ¿estamos blindando abril? Creo que todavía no lo hemos llenado de contenido y eso como sociedad tenemos que hacerlo en forma urgente. Ya estamos en ese abril que tenemos que blindar. Uno de los coordinadores del Grupo Asesor Científico Honorario del Gobierno aseguró que todavía hay margen para adoptar medidas que limiten la movilidad y que ellas van en dos sentidos. Están lo que podemos hacer nosotros como ciudadanos, cada uno de nosotros y nuestras familias, están las medidas que puede implantar el Gobierno Nacional. En ese documento del GACH, estaban de las dos. Por ejemplo, reuniones sociales, solo con convivientes. En abril no me reúno con mis amigos, lamentablemente. Pero las que dependen de decisiones del Gobierno Nacional, hay todavía un conjunto de varias medidas que se podrían adoptar para intentar reducir las interacciones. Otro asunto crucial es permitir las condiciones para que esa restricción de la movilidad se cumpla, ya que en materia internacional hay experiencias diversas. El ejemplo de Noruega, que lo hemos estado analizando con Federico Lecumberri y Fernando Paganini, es muy notorio. Las medidas se imponen y la movilidad baja, las medidas se relajan y la movilidad sube. Sin embargo, hay otros países, notoriamente Chile y Argentina, que el índice de reduciría está muy potente, pero la movilidad sigue aumentando. Entonces, desde el Estado se pueden imponer medidas, pero también hay que generar las condiciones para que se cumplan, condiciones que tienen que ver con que efectivamente se cumplan y también pensar que el hecho de las personas y las poblaciones más vulnerables que tienen menos resiliencia económica, es muy difícil pedirles que no tengan movilidad cuando se ve comprometido su ingreso. Nos vamos a ir al departamento de Artigas, donde hay discrepancias por el número de casos positivos que plantean los prestadores de salud en relación a los que reporta el Sistema Nacional de Emergencias. Polémica en el departamento de Artigas con relación a los casos activos de COVID-19. Según los prestadores privados y ACE, superan los 1.200 los activos al día de hoy. Sin embargo, desde el SINAI y la Departamental de Salud afirman que son 650. Son 638 casos positivos de usuarios de ACE. 190 corresponden a la ciudad de Bella Unión y 428 a la ciudad de Artigas. El tema es que hay un desfasaje de la información del SINAE con los casos que manejamos nosotros. Aparte de los casos de ACE, tenemos a dos mutualistas acá en el departamento que también tienen sus casos positivos. Los números no cierran, no sé por qué, esa es la realidad. La Departamental de Salud informa los casos al SINAE y el SINAE son los que elevan si son positivos, cuántos positivos son. Eso creo que tenemos que ajustar para ver la realidad del departamento, tomando en cuenta los casos de ACE. Con los casos que tenemos de las otras mutualistas que ellos deberían informar los casos que tienen al día de hoy, yo seguramente les puedo decir que pasamos los 1.000 casos en forma segura. ¿Cuántos casos positivos tiene Gremeda en Artigas y cuántos en Bella Unión? Nosotros tenemos en Bella Unión 94 casos y en Gremeda en Artigas tenemos 478. ¿Ustedes dan los datos en tiempo y forma a la Departamental de Salud o al SINAE? Sí, nosotros entregamos y además tenemos que hacer la denuncia inmediata. Por ejemplo, los test rápidos se denuncian inmediatamente. Está en la página del Ministerio de Salud Pública. Y nosotros también, a medida que llegan los resultados, se hace la denuncia. Es más, tengo entendido que ellos reciben la información antes que nosotros. Los números oficiales para nosotros son los números que maneja el SINAE, que son 653 casos activos que hay en este momento. No sé cómo maneja esa información, vamos a pedir un pedido de informe, como corresponde a la departamental, se va a pedir un pedido de informe al prestador privado y a la RAP, por qué manejan esos datos, cuáles son, para acotejar, a ver si ellos están manejando bien los datos, o, como le decía, las diferencias son esas, las diferencias son las altas epidemiológicas, el tema de la trazabilidad de los pacientes que no viven acá. Le vamos a pedir un solicitud de informe, como corresponde, y generar un expediente si corresponde. Abrimos el capítulo internacional, nos quedamos a nivel de la región, más concretamente a la República Argentina, donde se registran largas esperas en las puertas de los hospitales para acceder a hisopados. Los hospitales de Buenos Aires se vieron desbordados por pacientes con síntomas que esperaron hasta cuatro horas para ser hisopados en medio de la creciente ola de contagios. Este, y estamos hace cuatro horas más o menos esperando, porque la verdad que estamos con síntomas por un contacto positivo que vive con nosotros, y nada, este, es increíble cómo no avanza, viste, no sé qué pasa, hay mucha gente que se siente peor, y nada, es así, está todo colapsado parece, porque está todo muy mal. En las últimas 24 horas se reportaron más de 13.600 casos, por la que la cifra total de contagios supera los 2.400.000 y más de 56.400 fallecidos en una población de 45 millones de habitantes. Solo en Buenos Aires se detectaron más de 2.400 infecciones en un día. La ocupación en terapias intensivas alcanzó un 56,1% a nivel nacional y trepó al 62% en la ciudad de Buenos Aires y su periferia. Argentina enfrenta una segunda ola de pandemia con la circulación de variantes de Brasil y Reino Unido. La verdad estamos todos muy asustados, la gente no se cuida, no se albarbijo, salen, los bares están abiertos hasta cualquier hora, hay boliches, así que no sé cómo está todo, está bastante mal. El año pasado el país tras un duro confinamiento logró evitar el colapso sanitario pese a la contracción del Producto Bruto Interno de un 9,9%. Las escuelas reabrieron en marzo tras un año sin clases presenciales y se reanudaron las actividades productivas. Tras el colapso económico hay resistencia a cerrar de nuevo pero los epidemiólogos advierten que si en dos semanas se superan los 30.000 casos diarios tendrá que haber un cierre global. Aunque están cerradas las fronteras, miles de personas se desplazaron a destinos turísticos internos. Hacemos una primera pausa en la información, ya llega el deporte, la cotización de la moneda, pero además estaremos dando la bienvenida a Luis Cabrera para inaugurar aquí un micro con información agropecuaria. ya regresamos. Wats es tan irresistible que cuando desayunás antes de llevar a tus hijos a la escuela desaparece. Y sí, con lo rico que es el jugo Wats vas a tener que poner no sé, un sistema de videovigilancia dentro de la heladera. ¿Qué vas a hacer? Esta vuelta a clases disfruta de jugo Wats antes que desaparezcan de la mesa. Wats es fruta. Hola Laura. ¿Solo eso? Sí, hoy no voy a cenar. ¿Qué pasó? ¿No volvieron con aquella al final? Bueno, puede ser una buena oportunidad para tomarte un tiempo para vos solo, pienses un poco más en vos, en qué es lo que querés de verdad. Todo esto que veníamos hablando, ¿no? Almacenera y psicóloga. Híbridos somos todos. Nuevo Suzuki Switch Híbrido 19.990 dólares. El híbrido para todos. Suzuki, la marca que entiende a los uruguayos. Damas y caballeros, como siempre, en PharmaShop tocan los descuentos. Hay descuentos en Pharma, hay descuentos en PharmaShop, hay descuentos en PharmaShop, hay descuentos en PharmaShop, martes, jueves y los domingos también, hay descuentos que suenan muy bien, en nuestras farmacias y en la web también, para que te emocionen ofertas y promociones, en todas las farmacias, acércate a ver, con tantos buenos precios, te vas a sorprender. Hay descuentos en Pharma, hay descuentos en PharmaShop, hay descuentos en PharmaShop, hay descuentos en PharmaShop, los martes, los jueves y los domingos también. En momentos complicados hay algo que a los uruguayos nos sale enseguida, darlo todo. Se puede ver en el tambo donde nunca se bajan los brazos, por nuestros caminos y rutas, o se puede ver y sentir en nuestras plantas donde el compromiso por seguir llevando alimentos de calidad a todos los uruguayos es cada vez más grande. Y también se ve en tu casa, porque en las difíciles siempre aparece la actitud con Aprole de darlo todo más que nunca. Y es así, números son números. Pero Carlos, ¿cómo ves los próximos meses de la empresa? Empresa incierta, esta ciega existencia. ¿Ver el futuro? ¿Esa es mi ciencia? ¡Oh, vanidad! Que para la posteridad, posas. Nadie soy y nada veo. Pero todo es color de rosas. Asesor financiero y poeta. Híbridos, somos todos. Nuevo Suzuki Swift Híbrido, 19.990 dólares. El híbrido para todos. Suzuki, la marca que entiende a los uruguayos. Avanzamos con las informaciones más destacadas del deporte. Cerro Largo y Peñarol inician esta noche su camino en Copa Sudamericana. El partido de ida se juega a las 21.30 en el Parque Viera y el de vuelta será en la próxima semana en el campeón del ciclo. Este martes comienza una nueva edición de la Copa Comebol Sudamericana para los cuatro equipos uruguayos clasificados y solo dos de ellos pasarán a fase de grupos. El primer enfrentamiento será entre Cerro Largo y Peñarol en el Estadio Parque Viera mientras que el segundo medirá a Montevideo Sintitorque frente a Fénix a disputarse en el Estadio Centenario. Los clubes uruguayos jugarán dos partidos en formato ida y vuelta buscando los cupos disponibles de la Copa Internacional. Arachanes y Auri Negros se enfrentaron dos veces por el Campeonato Uruguayo 2020. Los números son favorables al Mirasol quien ganó en la apertura y fue empate en el clausura. Las novedades más importantes en la extensa lista de Mauricio Larriera son las altas Nicolás Echapacase Pablo Cepelini y el regreso de Gonzalo Freitas aunque sufre la baja del golero Thiago Cardoso. En Cerro Largo son cuatro las altas pero resalta la sensible baja de Hugo Dorrego. En el encuentro del miércoles los planteles reforzados contarán con sus nuevas caras por un lado de Montevideo City Torque Gastón Gurusiaga Santiago Rodríguez Joaquín Fernández y Bautista Cejas mientras que Juan Ramón Carrasco contará con Luis Mejía Rodrigo Amaral y la permanencia de Agustín Canovio. Fabián Estudianov no llegó a ser incorporado en la lista de Buena Fe. El historial 2020 por el Campeonato Uruguayo marca en este caso que Montevideo City Torque derrotó en ambas oportunidades a la albioleta por 3 a 1 y 3 a 0. dólar 4305 a la compra 4545 a la venta euro 4963 5522 real 689 889 peso argentino 005055 unidad indexada 489 49 unidad reajustable 1336 con 92 dentro del escenario cárnico internacional se están dando algunos movimientos interesantes caso Egipto que ha inhabilitado más de 40 plantas brasileñas que eran de las principales exportadoras con este destino en este escenario está quedando un espacio vacío dentro del mercado cárnico internacional expertos dentro del rubro exportador señalan de que ningún país del marco sur tiene en este momento la capacidad de suplir ese espacio libre que ha dejado Brasil pero se están generando algunos espacios interesantes por ejemplo para Argentina y nuestro país Uruguay recientemente ha venido exportando con destino a Egipto cortes de alta calidad que hasta el momento se estaban enviando a la Unión Europea y que allí no se están logrando enviar en este momento por la situación de la pandemia Raghi Sami director de Mirasco Internacional nos aporta más información al respecto son carne carne de primera calidad carne son cortes principales lomos bifes ancho y angosto estos son los cortes que en este momento no se puede ir al mercado como un europeo por la dificultad que está pasando por Europa y Egipto está aprovechando el momento para comprar estos cortes de acá el destino principalmente son las empresas de catering y hostelería pero prácticamente el 100% va a una empresa de catering yo calculo se puede mantener porque Egipto no está comprando barato haber fracaso por la aprobación de esta carne de Australia se movió por el lado de buena calidad acá en Uruguay y Argentina por el momento es todo mañana seguiremos actualizando más informaciones y noticias destacadas dentro del sector agropecuario hola Laura solo eso si hoy no voy a cenar que pasó no volvieron con aquella al final bueno puede ser una buena oportunidad para tomarte un tiempo para vos solo pienses un poco más en vos en qué es lo que querés de verdad todo esto que veníamos hablando almacenera y psicóloga híbridos somos todos nuevo suzuki suzuki híbrido 19.990 dólares el híbrido para todos suzuki la marca que entiende a los uruguayos damas y caballeros como siempre en pharma shop tocan los descuentos hay descuentos en pharma hay descuentos en pharma shop hay descuentos en la banda hay descuentos en pharma shop martes, jueves y los domingos también hay descuentos que suenan muy bien en nuestras farmacias y la web también para que te emociones ofertas y promociones en todas las farmacias acércate a ver con tantos buenos precios te vas a sorprender hay descuentos en pharma hay descuentos en pharma shop hay descuentos en la banda hay descuentos en pharma shop los martes los jueves y los domingos también de pago en pago yerba, yerba claro que sí distribuye botica del señor compartimos con ustedes más información el ministerio del interior reportó más de 600 intervenciones para disuadir aglomeraciones durante semana de turismo en total hubo más de 600 intervenciones en todo el país el ministro de arañaga pidió un gran esfuerzo a toda la policía se movilizó toda la jefatura de policía del país en coordinación con las direcciones dirección de bomberos de la policía de la republicana de la policía de tránsito de cada jefatura de la caminera la policía rural policía aérea porque es una semana diferente que no solamente se reúne la gente en las ciudades sino también en los campos en la Riviera de los Ríos entonces incluso hubo también patrullaje a caballo para llegar al lugar donde había fogones etcétera donde se dieron algunos hechos uno muy conocido en San José con una persona que va a tener que cumplir por la fiesta que hizo fue formalizado por la justicia en Salto hubo dos fiestas que hay algunos formalizados dos por droga que ya fueron formalizados pero también por el tema de la fiesta y otro en la fiesta en las termas en Laimán donde hoy va la justicia uno con algunas aglomeraciones una en San Carlos donde trabajó mucho la policía para disolver un grupo de muchachos que estaban ahí en el parque pero a ver la policía está presente en cada rincón del país para cuidar la salud de la gente los uruguayos nos decimos solidarios yo creo que lo somos pero es tiempo de mostrar la solidaridad el trabajo del Ministerio del Interior se ve acompañado de alguna forma con la otra parte en cuanto a bueno interviene la policía la justicia está acompañando este tipo de operativos en cuanto a bueno decisiones como por ejemplo esas medidas cautelar bueno hay una enorme cantidad de eventos que la policía actúa da parte a la fiscalía es lo normal dar parte después estar en el fiscal continuar las actuaciones hacer las citaciones y tomar medidas o no o desestimar nosotros hacemos nuestra parte y la otra parte la tiene que hacer este fiscalía hoy martes el tiempo se presenta templado con cielo claro la temperatura máxima prevista para hoy es de 26 grados mañana miércoles estará templado y cálido con cielo despejado la temperatura mínima prevista para mañana es de 19 grados y la máxima es de 28 el pronóstico extendido para los próximos días en la zona oeste del país estará templado a cálido con cielo parcialmente cubierto y nublado con precipitaciones en la zona norte estará cálido con cielo algo nuboso y probables precipitaciones en la zona este estará templado con cielo nublado y algunas precipitaciones y en la zona sur estará templado con cielo algo nuboso y periodos de cubierto hasta aquí las principales noticias de esta hora muchas gracias por acompañarnos y muy buenas tardes ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!